Aquí le conté sobre la situación en Ocozingo, Chiapas. 28 familias fueron desplazadas tras haber sido amenazadas por un grupo armado para entregarles los 20 millones que ganaron en la rifa del avión presidencial. Bueno, pues hoy estas familias piden ayuda para encontrar un hogar. Pero como ya ves que los panes, los petones, solo quiero, como su popet también que es el premio nacional, quiere que se reparte total el dinero. Todos estamos enterados de eso y es real, pues. ¿Y qué tienen los petones? Pues es el dinero, el dinero para comprar armas. Las diferencias empezaron tras la entrega de las autoridades de la Lotería Nacional del Premio Mayor por 20 millones de pesos, recurso que serviría para la construcción de una escuela del nivel preescolar José María Morelos y Pavón. Sin embargo, el grupo llamado Petules se opusieron. Quieren comprar armas para enfrentarse contra los llamados Frente Nacional de lucha por el socialismo. Pensábamos de retornarnos a ese lugar porque no tenemos cosas, nada, ya todos destruidos las casas. ¿Y qué voy a hacer ahí ya? Por eso es donde yo pido, pues, que los tres niveles de gobierno que nos reubiquen para que vivan tranquilos, pues, esos pobres niños y mujeres. Sus tierras quedaron abandonadas y solicitan ayuda inmediata para poder tener garantías de regresar a sus lugares de origen y no ser agredidos por los Petules. Los Petules mantuvieron su insistencia en una reunión convocada por ellos. Por ellos, el día 6 de junio del 2021, nos obligaron, bajo amenazas de muerte, a entregarles las tarjetas de los programas y el dinero que teníamos para las obras de la escuela era de 400 mil pesos. Todas estas agresiones y comportamiento violento y criminal desembocó en nuestro desplazamiento forzada el día 18 de octubre de 2021. Los Petules ahora se han dedicado a vender el ganado de los desplazados con el propósito de comprar armas y dedicarse a hostigar a los que no simpatizan con sus acciones delincuenciales para arrebatarles el dinero que se ganó de la rifa del avión y que serviría para la rehabilitación de calles, agua, drenaje y la remodelación de las escuelas de esa comunidad. Para Imagen con información de Gaspar Romero. Es un escenario casi de anarquía, ¿no?